Buenos días. Estamos saliendo de la granja del Alfonso, que creo que le hicieron santo. Y vamos a Segovia. Esta es la última etapa del camino comprutense. Bueno, es que le voy a decir a la cámara, que si no, en comparación con las dos anteriores, esto es ya un paseo triunfa, es como la vuelta esta ciclista a España, que el último día les dejan darse un paseo por la Castellana, si termina en Madrid. Pues esto es igual. La última etapa es casi llanita, con poca subida y con menos kilómetros. Así que nada, esperamos llegar a Segovia y decir reto conseguido o otro camino realizado. Aquí no hay que poner en la granja. Se han olvidado del Probe y del Alfonso. Pues esta es la salida. Buena tierra. Esto es tranquilo por demás. Ayer que es de puente, y no había ni días por la calle. Aquí deba haber animación para las visitas del palacio y para las comidas. Pero al ala de cenar estaba casi todo cerrado. Todo cerrado. Un unicornio blanco está por ahí, corriendo. ¡Eh, caballito! ¿Has visto? ¡Qué bonito! Ahora viene. Para acá. Hay más. Hay más unicornios blancos. Mira, si hay un palacio que se... Digo, un río frío. Que tiene... Monumentos. Patrimonio de la UNESCO. Digo, ¿qué será eso de en medio? Y... ¿Eso qué es? ¿El sol o la luna? Será el sol, ¿no? Sol y bosques. Mira. Ahí. Hay un palacio. Como si será el palacio de Río Frío. O el... Un terrateniente. A ver... El frío frío que está ahí. ¿Puedes? ¿Quién le habrá puesto el nombre? Debe ser que viene con el agua fría. Está bien. Está bien lleno. Mira, mira. Está el agua que tiene. Es que ayer estuvo lloviendo por aquí. Ha dado resultado. Todas las llamadas. Con esos cantos... Aberrantes que he ido haciendo. A lo largo del camino. Ha dado su fruto. Y mira, mira. Cómo está el río de Pletórico. ¡Sol! Voy a ver si me contratan. A ver, del Instituto Meteorológico. Está funcionando el sistema. Infaliz. A ver, rectificación. Es que... Veo que no se llama río frío esto. Hay que poner... Eresma. Esto debe ser el río Eresma. Y este es el envase del pontón. Mira que es súper chulo. Toda el agua que tiene. Hola. Aragona. Vamos. Pasaboya. No, río frío es una localidad. Bueno, una localidad o un palacio. No sé. Tiene palacio, monumentos y bosques. Es lo que ponía antes. Uy, que si se me cae aquí. El móvil. Adiós, reportero. Y adiós, peregrino. La enseñanza de hoy. Para los peregrinos novatos. Tenéis que ir oyendo. Del sonido de los coches. Y que os atraiga. El canto de los pájaros. Igual que a Ulises. Le atraía el canto de sirenas. Pues igual. Nada más que en vez de sirenas. Por el canto de los pájaros. Es un sonido mucho más bonito. Por el canto de los pájaros. Está muy bien. Aquí es que han echado a la villa Y entonces por muy peregrino o ninja que yo sea Que lo son Hago ruido al caminar Es irremediable Hay cosas que no tienen remedio Pero hay muchas otras que sí No hay muchas otras que sí No hay muchas otras que sí No hay muchas otras que sí Esa parece un símbolo de poder O que se ha caído una pata Eran cuatro, no sé A ver, están soltando agua ¿Para quién va este agua? Ah, sí, están soltando agua Está bastante lleno este pantano Seguro que es porque que yo vi anoche Que he estado cantando estos días Por el camino Y mira cómo está el pantano A rebosar Joder No, chao Me lo voy a empezar a creer Que tengo dones Sobrenaturales Para que este hay que guiñar el ojo Así Vamos a ver Pa' dónde nos lleva el caminito El caminito El caminito Que Que lleva el cochinillo Ah, mira Aquí está la señal amarilla Muy bien Muy bien, chicos Del camino computense Y con escalaritas Pa' que no nos Despeñemos los Peregrinos ¿Ve? ¿Ve? Hay otra flecha Muy bien Para acá Aquí a la izquierda Creo Que tiene que ser Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Mira, mira Otra flechita Esto es de Segovia Como cuiden a sus peregrinos Para que lleguen pronto A la hora del cochinillo Muy bien, chicos Así me gusta Es que el camino que hice más Fue la fe en fría Está muy mal Ahí Y llegamos a las 5 de la tarde Ahí Ya todos los cochinillos Estaban vendidos Y nos tuvimos Que conformar Con una caña Y un plato de aceitunas Que eso no me lo van a perdonar En la vida Es que no iba solo Te he arrepentido Y tengo propósito De enmienda Voy a ver Si lo puedo No puedo cumplir El propósito ese Y no puedo hacer más No puedo hacer más Mira Floresitas moradas Bueno, vamos a convivir todos Hay caminos de Santiago Y caminos de estos Cañada, Real, Soriana Etapa 3 Joder Esto es para cuando me jubile Voy a parar de andar A ver si Tengo que ir hasta Soria Allí lo típico son los terrenos Mira De donde ven los segovianos De ese embalse Viene por aquí Ahí hay un puente Para que pueda bajar Ese hombre a bañarse Y el camino discurre por aquí ¿Veis? La flecha amarilla ahí En ese poste Ese es el camino de Santiago Con mucho que os pongáis Cañada, Real, Soriana Bueno Cañada, Real Es por una de las otras Por aquí traen las Ese cabrón de perro Más Me ha hecho Ha hecho a demanda Me ha enseñado el bastón Y se ha quedado Flipado No hay que amedrentarse Ante los chuchos Asilvestrados Ni ante los dueños Tampoco Y sabes que tienes Un perro asilvestrado Lleva el atajo Por mucho campo que sea Me ha enseñado Esto, mira Esto Le pongo las estocas Al Al perro ese Y se le quedan De banderillas Ahí en verano Te vienes Con la tortilla Mira si hay una senda ahí Esa senda La pase a la gente Metes ahí La sandía Y a comer sandía Toda la tarde Fresquita La sandía La magia 무슨 Ey La magia La magia El La magia Gracias. Gracias. He visto cómo se ponen contentas las amapolas de que les estoy prestando atención. ¡Buenos días, chiquitinas! También hay que hablar, que tienen conciencia. Todo ser vivo tiene su propia conciencia. Bueno, tenemos que continuar. Soy muy guapas. Aquí me han hecho más de una barbacoa. Pero está esto vandalizado. Y aquí están los restos del culpable. Yo creo que han sido las vacas. Estaban altas. De que le quitaron a los niños. Para asar aquí los chuletones. Y han dicho, vamos a destrozar el chiringuito este. Para que no tengan sitio donde asar a nuestros niños. ¿Has visto? La naturaleza sabía. Mira. Aquí te puede venir un huracán que... Que como tiene forma así de... Tiene forma de... De cono, hombre, de cono. Pues no lo tumba el viento. Que se hagan unental. Lecá丹, conciencia. Que muy bien. Unastos. Unos. Los niños. Seguro. Los niños. Puedes aquí. Conciencia. Gracias por ver el video Contaminación acústica De un runner Me ha fastidiado el concierto De agua y pajaritos Mira Uno de los unicornios Lo que pasa es que se lo quitan durante el día Y por la noche se lo colocan El cuerno ese Bueno, el camino marca por ahí Pero aquí hay una flecha Bueno, haremos un poco de piernas Que si no No va a parecer floja esta etapa Hay que subir Pues subimos Buitres acechando a un peregrino de la tercera edad Serán desgraciados Que no estoy muerto Que estaba de parranda A ver si esta noche cae otra tromba Y no estaba muerto Estaba de parranda Tere, te, 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 te Tere, te, 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 te Ay, ay, que difíciles cantar Cuesta Cuesta arriba Ay Bueno Cuesta abajo también Y ahí están Qué envidia Tengo envidia de los buitres Mira lo que se ve allí Joder Ahora se ve un poco nublado Pero bueno, aquello que se ve al fondo Es La bola al mundo Y aquí vamos a entrar Camino Camino Soria Esta es la cañada real Soria Pero primero hay que pasar por Soria Y después ya se verá Si tiramos para Soria Luego volvemos para casa Mira aquí La fábrica del DIC El busque Soria Y no se les da tantas ínfulas Como los coñados estos franceses Que tienen unas bodegas de ahí Parecen museos Bueno, es que tienen museos De las bodegas El Génesis Ya no me acuerdo de demás coñados Pero vamos Como diría el Capitán Tan Pues mi viaje Por todo lo largo y ancho De este mundo Estuve Se me ha ido En la región esta De las coñadas Y estuve visitando Las bodegas Armañac Y todo eso Esto es súper chulo Mira Un estilo Bien ¿Qué ponen ahí? Suntory Ya no Suntory Ah no ¿A qué lo han vendido Los del DIC A una multinacional Escocesa? Joder Qué vergüenza Todo el camino Violeta Súper chulo Súper chulo Aquí el camino Mira Por donde nos Ascendían Los peregrinos No todos son Paisajes idílicos Junto al río Ay qué bonitas Las flores Estas Mira Ay qué chulo Lo ves en todos los sitios Hay cosas bonitas Solamente Tienes que estar atento Y observar Pues aquí está La fábrica De Anis La castellana Están juntas Creo que son De los mismos Mira Mira Todo lo que tienen Aquí almacenado A ver Mira 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 Botas También lo meten Ahí en barriles Qué bueno Aquí está Vigilado Con cámara De seguridad Pues sí Vienen aquí Los chorizos A ver Hay que tenerse Todo esto Hay que tenerse Mira Si es del DIC También Esto Esto es del DIC Es que me han dicho Que es Anisla castellana Pero no Esto es de Wicked Y pues se tienen Los barriles Para envejecerlo Aquí Aquí es que sale El DIC ese De 8 años Que está buenísimo Esta de rechupete Mira DIC Aquí estamos Entrando Triunfantes En el final Del camino Complutense En la capital Segoviana Está bien Está bien Está bien Hemos pasado Positos Chulos Menos chulos Pero Siempre a mí Caminar Quitándolo De los coches Ir al lado De los coches Escuchando este ruido Pero bueno Es tolerable Si luego Recibes unos premios Como el de esta mañana Que hemos ido Para la velera Del río Y es un camino Fantástico Y ahí Al fondo A la derecha Ya se ve La catedral Segoviana Señores Reto cumplido El camino Complutense Tengo que pedir perdón Que es que he dicho Señores Camino Complutense Es reto Eso es un lenguaje Poco inclusivo Es que claro A mí más educado En el heteropatriarcado De las narices Señoras y señores De la cosa De Líñigo El programa Es de televisión Pero bueno Para las señoras Buenas amapolas Buenas margaritas Amadillas Va a acabar Sordo El tipo ese Y nos va a dejar Sordos A todos Ya está Aquí hay gimnasio Se puede uno Venir a vivir A Segovia Que se puede uno Hacer gimnasio Aquí En el Fokus Y hay plazas De parking Sin pagar Ahí la piscina Municipal Está chulo Chulo Esto de Segovia Es una de las capitales A tener en cuenta Para tener la residencia Por jubilación Mira, mira Lo que se ve allí Eso que es La catedral de Segovia Que ya estamos llegando Cuidado Que no me quille Digo yo Aquí A la catedral Aquí se coincide con el camino de Madrid Este es el camino complotense Pero por el camino de Madrid Entramos por otro lado Porque entramos por una academia militar Duque de Aymada O algo así No sé si es De los guardias civiles Que casita es Que casita es Pone bien las cejas Mira, está chulosa Hermanita de los pobres A ver cómo me hago yo Pasar por pobre Para que me den un puesto aquí Que mira Qué flipada De residencia Y a los que no somos pobres ¿Dónde vamos? Que yo quiero un sitio así Chulo, chulo, chulo Como este Aquí estamos entrando Triunfante Mira No, arrogería Joder, casi Estoy porque Me arreglen las greñas que tengo Que son Más que de peregrino Parecen de perroflauta Honeless Mira Impresionante, ¿eh? El acueducto Próxima vez me queda aquí A dormir Nos quedamos en un sistema Maja Ahí en el centro A través Cuando hice el camino de Madrid Una pensión ahí Maja Es chulo, ¿eh? The Acueduct of Segovia Mira, mira Los romanos Qué cosas sabían hacer Impresionante Mira, Juan Bravo Ahí, ¿eh? Coño, que han Estos han viajado en el tiempo Mira, qué bonito Yo también Un peregrino del siglo XXII Estoy aquí Mira, aquí te puedes tomar un cochinillo En Casa Duque Sí, sí, sí Aquí, aquí Aquí el cochinillo, ¿eh? Aquí estoy en Segovia Que ya me he tomado un vino En Casa de José María Un parro ¿Un parro de qué? De carro a ovejas, ¿no? Y estaba muy bueno Este es el acueducto de Segovia Que lo hicieron los romanos Mira qué tema Y aquí los segovianos Asan cochinillos Que están muy ricos Que voy a ver si es verdad Vamos al cochinete Oh, oh, oh Vamos al cochinete Oh, 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 oh Vamos al cochinete Oh, 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 oh Ahí está Desde el Segovia Visto de la mujer muerta Le voy a acercar Para que se vea Que no sé por qué no dicen Que es el hombre muerto Joder Todo lo negativo Para las mujeres Así se termina El camino con Prutense Con cochinillo Y con vino Y este es el colofón Del ponche de Segovia Mira, parece un mapa Joder Que artista El tío ¿Has visto? Mira, el río Rojo Academia de Artillería Esto es de Segovia A ver si formamos Más gente Que se necesitan Muchos artilleros Para responder A Putin Ya no sé ni lo que digo Acabo de comer El menú Segovia Nuestro Y esto y ya A ver si dije El cochinillo Y los judiones Es muy duro Esto de ser peregrino No por andar Es por las digestiones Que hay que hacer Luego Tienes que tener Aparte de las piernas Tienes que tener Estomago bien Si no No puedes hacer Este camino Porque es que Te meten unas comidas Con sustancia Que bonita No tienen Flores como Los patios de Córdoba Pero está genial Ahí atrás ponía Un cartel Que ponía Senda verde Del alto Eresma De lo que deduzo Que este es el río Eresma Y alto Significa No que esté A mucha altura Sino que es Pues De los comienzos Del río Y aquí Una señal De los amigos De Don Santi Que nos indican Por donde Tenemos que ir Muy bien Hecha esa flecha Aquí vas Un paseo muy bonito De la granja A A Segovia Así que Si queréis Un día Salir de Madrid Paráis ahí A comer Unos Judiones Luego Hacéis la caminata Y en Segovia El cochinillo Y ya De vuelta Para casa Si podéis Mira la gente En vez de estar Contemplando aquí La belleza De la naturaleza Mira Lo que se dedica A dibujar Ay Dios mío Perdón al ojo Que hay mucho zumba Por ahí La belleza De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza ¡Gracias!